Hola, me llamo Carmen, tengo más de 45 años. Cuando me presento una oferta de empleo, me rechazan porque piensan que mi nivel en idiomas no es el adecuado. Y la verdad es que cuando me hacen la entrevista en francés, ven que no es así. Porque yo he vivido en Francia durante 25 años y me he marido con un francés. ¿Renunciarías a mi candidatura? ¡Gracias!